Después de mucho tiempo de espera volvió Daredevil ¿Volvió a poner el traje? No, no, pará, aguantá, volvió el cómic Lo del traje, ya vamos a ver Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cu... Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar hablando de Daredevil a través del infierno El número 3 de la colección de Panini Comics Que cuenta este run que empezó con Chip Darsky y Marco Quequeto Que ahora vuelve también Y bueno, vamos a hablar, les voy a contar todo lo que tienen que saber Quédense hasta el final del video porque hasta lo que vale se van a enterar Vamos a empezar Chip Darsky continúa con su run de Daredevil Este run que es una bestialidad Y vuelve Marco Quequeto Con quien había empezado A hacer este run, pero no va a volver Quequeto solo, sino que también va a haber colaboración De Francesco Movili, porque Los Thanos son recontra amigos, se ve Así que vamos a empezar a hablar de este tomo de 112 Páginas, como saben el tamaño de Panini Es de 17 centímetros De ancho por 26 centímetros De alto, la tapa Es completamente mate El logo de Daredevil Este diseño de Julián Totino Tedesco, el argentino Que sigue haciendo los diseños de todas las portadas de Daredevil Tenemos acá abajo Los nombres de los realizadores Darkie, Chachetto, Movili y Budard Que no es Godard Este es colorista No es cineasta Tenemos el título A través del infierno El logo de Marvel Si vamos al lomo Tenemos el logo de Marvel Daredevil A través del infierno Todo el lomo blanco Como tenemos siempre Nombre de los autores Y esta mini imagen de la portada Si nos vamos a la parte de atrás Tenemos esta reunión del T Si, esto es de Kingpin en realidad Y tenemos Daredevil Atraviesa el infierno El subtítulo Y tenemos una sinopsis Y dice De las cenizas de la ciudad Y el salón defensor Contiene Daredevil de 2019 Del 11 al 15 Y ahora dentro de un rato Voy a hablar sobre estos numeritos Bueno El logo de Marvel El logo de Panini Y código de barras Y código de Latinoamérica Vamos a ver como es por dentro Si, abrimos aquí Vamos a ver este dibujo tan lindo De Daredevil Si, Daredevil a través del infierno Tiene aquí abajo Si, luego tenemos Como siempre en Panini Estas páginas Que transparentan un poquito Si, siempre No, pero bueno Tenemos Daredevil a través del infierno Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Y parte 5 Porque tiene 11, 12, 13, 14 y 15 De la colección Tenemos acá Chief Darsky- Tenemos a Marco Quequeto Y Francesco Movilli en dibujos Nolan Wadart En color Junto con Rachel Rosenberg Si, después tenemos Bueno Los datos de Marvel Editoriales Y acá tenemos Todos los demás Datos de imprenta Y demás Si, bueno Tenemos otra portada Acá de Daredevil Y vamos a empezar Directamente Portada de Marco En disculento Tino Tedesco Aquí Y empieza la historia ¿De qué va Daredevil A través del infierno? Bueno Como veníamos viendo En las historias anteriores Que por cierto Tenemos reseñas en el canal Y las voy a dejar acá Para que las vean Tranquilos Les voy a dejar la lista De reproducción En realidad vienen del otro canal Pero se las voy a dejar en esta Si Vamos a ver que Va a haber varios Copycat de Daredevil Y bueno Vamos a ver que Matt ahora va a tratar De ir a salvarlos En el medio Matt todavía no sabe Donde ir Va a aparecer Electra dando vueltas Por acá Si Y el búho Que se la agarra con todos El búho rompe todas las reglas Ozy Y se quiere quedar Y se quiere quedar con Hell's Kitchen Matt mientras tanto Se va a encontrar con Electra Que le va a empezar A entrenar a él Si Y en el medio Kingpin también tiene Una especie de crisis Así que lo que tenemos acá Es La historia de Kingpin Que es alcalde de Nueva York Pero que no sabe Cómo manejar sus emociones Daredevil Que necesita volver a ser Daredevil Pero que no sabe cómo Y lo va a entrenar Electra Y tenemos una guerra De mafias Adentro de todo esto Y aparte El detective Cole North Que también está Está con una crisis De identidad Lo acaban de suspender Del laburo Y aparte La ciudad prácticamente Es una zona liberada Para que la guerra De pandillas Se pueda dar Así que nada Vamos a encontrarnos Con algunas personas De la alta sociedad Criminal Y no tanto Y bueno La verdad que está Bastante Bastante buena La historia Aunque te deja Un poquito con las ganas Sigamos hacia el final Vamos a tener portadas Alternativas Algunas con Electra Algunas con otras personas Que tenemos a Bulza Y hacia el final Y termina esto Bien A través del infierno Es un arco Que en realidad Llega hasta el número 18 Y me encantaría saber Panini Por qué acá solamente Hay del 1 al 5 Faltando 3 números Para que termine el arco Y después viniendo Infierno Parte 1 y parte 2 Que con eso Terminarían de completar Calculo Calculo que esos 5 números 16, 17, 18, 19 y 20 Van a venir En el próximo número Pero la verdad es que Yo hubiera puesto Hasta el 18 acá Y después el siguiente Le hubiera puesto Infierno Y el pequeño arco Que viene después Infierno Que tampoco es tan largo Pero bueno En fin Nos dejan un poquito Con las ganas Porque esta sería La primera mitad Del arco A través del infierno Pero la verdad Es que se siente La vuelta De Marco Quequeto La verdad Que es una bestialidad Lo que dibuja este hombre Lo que hace Darts que acá Las críticas políticas Y que mete Y demás Es brutal La verdad A mi me está encantando Me gusta tenerlo Me hubiera gustado más Tener el arco completo Que ya después Me puse a revisar En mi versión De las digitales Y me di cuenta Que faltaban cosas O sea No intermedias Faltan tres números Para que termine el arco Y después viene un arco Que es un mini arco Que se llama Infierno Parte 1 Y parte 2 Así que Nada Eso es lo que vendrá Seguramente En el próximo número Y en el medio Esto salió recién Hace poquito Así que les voy a decir También cuándo sale Esto En librerías En comiquerías Ahora está saliendo 1200 pesos argentinos Lo que hace Un total de 9 dólares Con 74 centavos Norteamericanos Ese es el precio Que tiene esto Por las 112 páginas Del numerito Así que cuéntenme Si ustedes están siguiendo Darden Yo tengo reseña ya Voy a dejar la lista De reproducción acá arriba Y la voy a dejar también Al final del video Para que puedan tenerla Que van hacia el otro canal Pero no importa Esta va a ser la tracena Que va a aparecer ahí Cuéntenme si le están siguiendo Si no le están siguiendo Ya habían leído algo De Darsky Darsky se va a Batman Ahora también Así que Guarda, guarda Yo quiero leer Todo lo de Daredevil Y bueno Lo de Batman Lo seguiré Junto cuando Lo edite Quien tenga que editarlo ¿Verdad? Así que Pero ustedes Cuéntame en la caja De comentarios Que les ha parecido ¿Les ha gustado? No les ha gustado Lo están siguiendo Lo están siguiendo Lo les interesa seguirlo ¿Les gusta? Ustedes ven lo que es el arte Esto es una bachillería Esto es una brutalidad Esto es un muchacho Que ganó Que fue nominado a Leisner Es una bachillería ¿Sí? Así que Me cuentan todo En la caja de comentarios Si les ha gustado O no Si les gustó el video Por cierto Obviamente Le ponen like Se suscriben al canal Para más contenido Y bueno Nada más que alegarle Muchísimas gracias Por mirar Y nos vemos En el próximo video